¿Lograste recordar algún cambio de hábito en tu vida? ¿Fue algo que lograste de un día para otro o fue un cambio que se fue dando poco a poco? El cambio se logra con esfuerzo y perseverancia. El último tema que empezaremos a explorar en este curso es una herramienta básica que nos ayudará a desarrollar las habilidades socioemocionales y que iremos profundizando a lo largo del curso. Se trata de la atención, que junto con la claridad mental y el lenguaje emocional son las tres habilidades transversales que se enseñan en el currículo de Constrúyete. Michael Posner, reconocido psicólogo y neurocientífico, dice que uno de los elementos más importantes para el bienestar interno de los seres humanos es la autorregulación emocional, es decir, saber regular nuestras emociones. Y descubrió que uno de los factores más importantes para ello es la posibilidad de regular la atención. Michael Posner se dedicó más de 50 años a investigar cómo hacerlo y organizó sus conclusiones en una serie de técnicas que ayudan a regular la atención, algunas de las cuales veremos aquí. Pero hoy vamos a empezar identificando cómo funciona la atención en experiencias comunes y cotidianas. Nuestra mente muchas veces está como un chango vuelto loco que salta de un lugar a otro. Piensa en un momento de mucho estrés laboral o en un momento de angustia o cuando estás muy emocionado por algo. ¿Cómo está tu mente cuando te vas a dormir? ¿Salta de una preocupación en otra o queda enganchada en un pensamiento y no te deja conciliar el sueño? ¿Hay un mar de pensamientos que no cesa de moverse? Cuando nuestra mente está en ese estado es a lo que llamamos la mente del chango. Con una mente así, no es fácil darnos cuenta claramente de lo que pasa con nosotros mismos y en nuestro entorno. Nos sentimos agitados y con poca claridad. Fácilmente somos víctimas de nuestras ideas y de nuestras emociones. ¿Recuerdas alguna vez en que te hayas sentido así como la mente de un chango vuelto loco? Es decir, que tus ideas saltaran de un lugar a otro y te haya resultado imposible controlarlas. ¿Qué consecuencia tuvo eso? Me acuerdo de una ocasión en que yo estaba muy preocupada por resolver varios trámites pendientes para poder integrar nuevos maestros al plantel. Había perdido un papel y mi mente estaba duro y dale con el tema angustiada y brincando de una idea a otra mientras estaba en una junta de comité. No solo no estaba prestando atención sino que cuando un compañero me hizo una broma con la agitación que yo traía le contesté muy cortante y eso hizo que todo el ambiente de la junta se volviera denso y me costó mucho resolver el tema de la agenda. El chango de mi mente me jugó una mala pasada por traerme de arriba a abajo en vez de estar concentrada en la reunión. Cuando esto sucede en nuestra mente es cuando sentimos estrés. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo el 75% de los mexicanos experimentan estrés laboral. Por otro lado, sabemos que en el mundo ser maestro es la segunda profesión más estresante después de los profesionales de la salud. ¿Qué tanto te estresas por tu trabajo? ¿Por lo que te sucede en el plantel, en el aula, en la vida? ¿Cuántas personas conoces en el ámbito educativo que nunca hayan experimentado estrés? ¿Por qué nos estresamos todos? Sentimos estrés cuando nuestra mente se queda enganchada en una preocupación. Si tienes un problema en tu casa te lo llevas a la escuela y si tienes un problema en la escuela te lo llevas a tu casa. ¿Quieres dormir y no puedes? Toda tu atención está en ese problema y tienes la sensación de que no puedes dejar de pensar en eso. El psicólogo William James dijo En cada momento aquello a lo que atiendes es tu realidad. Cuando la atención se fija en algo eso se convierte en todo lo que vemos y en efecto pensamos que eso es toda nuestra realidad. Por ejemplo, si has estado toda la semana pensando y preocupado por la junta de padres que tendrás el viernes y qué tal si pasa esto y qué tal que si me dicen aquello todavía no tengo todo listo. Todo el tiempo tu mente de chango está dándole vueltas a esa preocupación que te causa estrés y ansiedad. Cuando te pasa eso lo que sucede es que olvidas que si tú quieres puedes poner la atención en otra cosa. No es que el problema te tenga atrapado entre sus garras sino que eres tú quien está agarrando al problema sin darte cuenta de que puedes soltarlo. Si aprendemos a mover nuestra atención hacia otro lado podemos dejar de ser arrastrados por nuestras emociones y pensamientos. Tú puedes decirle al chango de tu mente Ya sé que estás saltando sin parar por las preocupaciones pero mejor te voy a dar un trabajito. La técnica es darle una tarea al chango para que se entretenga de ese modo se ocupa y se calma.